Hola a todos quienes forman parte de la Unidad Educativa Fiscal de Puerto Viejo. Mi nombre es Fiorella Gómez Olorzano y represento al noveno para el noveno con el tema La Tienda del Cielo. La Tienda del Cielo. Caminando por el sendero de la vida vi una puerta que decía La Tienda del Cielo. Me causó curiosidad y me acerqué. La puerta se abrió lentamente y cuando me di cuenta ya estaba adentro. Vi muchos ángeles parados en todas partes. Uno de ellos me entregó una canasta y me dijo, Recoge todo lo que necesites y si te falta puedes regresar. Lo primero que tomé fue paciencia y amor. Estaban uno junto al otro. Más adelante estaba comprensión. Seguro que la necesitaría. Compré de más sabiduría y mucha fe. Y no me olvidé de la compasión, pues estaba por todas partes. Me detuve para comprar fuerza y coraje, pues me ayudaría mucho en esta carrera de la vida. Cuando ya casi tenía la cesta llena, recordé que hacía falta gracia y bendición. No me volví a olvidar de la salvación. La ofrecían gratis. Entonces tomé una buena cantidad. La paz y la felicidad estaban frente a mí, así que aproveché para tomar una buena cantidad. La alegría colgaba el techo. Tomé una. Sabía que era necesaria. Llegué al carajero y pregunté, ¿Cuánto debo? Él sonrió y me contestó, Lleva tu cesta donde quiera que vayas. Una vez más pregunté, ¿Cuánto realmente debo? Él sonrió otra vez y dijo, Hija mía, no te preocupes. Jesús pagó esta cuenta hace mucho tiempo atrás. Reflexión. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. Muchas gracias.